Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, estamos acá en la UPA, gracias por el espacio y lo que estamos presentando es el producto Gradix, es un granulado biopotenciador de crecimiento en donde el ingrediente activo es una tricoderma y por ahí lo que se diferencia de las tricodermas que están en el mercado es la forma de presentación que como dije es un granulo. Es un producto que se aplica a la siembra, tenemos varias formas de aplicación, en aquellas máquinas que tienen cajón alfalfero se puede aplicar allí, también lo podemos hacer en mezcla con la semilla y si no la forma más versátil que por ahí es la que vemos que se adapta a todos los cultivos es en mezcla con el fertilizante. Hacemos una mezcla previa y luego lo incorporamos a la siembra en una dosis de 10 kilos por hectárea. Lo que estamos viendo principalmente es una diferencia de rinde, en maíz hablamos de un 11% más y en lo que es trigo un 7%, pero también hemos visto que hay diferencias durante el ciclo del cultivo en todo lo que es materia seca, materia fresca, longitud radicular y aérea, entonces también estamos viendo el lado de las pasturas que por ahí lo que más interesa es la materia seca. Maíz hilero todavía no hemos probado, pero este año por ejemplo probamos en lo que es maíz dulce, en un lote que va para industria, pero bueno, estamos próximos a probar en todo lo que venga. La idea es usar un poco este vehículo, esta Biomatrix, que es la tecnología en donde se incorpora la tricoderma y poder poner otros microorganismos e ir usándolo como vehículo para ir agregando distintas cosas a nuestros suelos. Gracias.